Es una novela de tipo histórica en donde predomina fuertemente lo imaginario sobre lo real. Está ubicado hace tres siglos atrás, pero aborda temas de la actualidad desde una base sociopolítica, pero desde una perspectiva psicológica. Decir que se trata del personaje Ruma, que justamente significa noche en Aymara, un personaje que crece en una contradicción emocional en su hogar por las enseñanzas nobles que tiene su madre, pero una vida cruel y oscura que tiene su padre también lo marca fuertemente a él. Entonces él va creciendo en eso, como te digo, hace tres siglos atrás, en plena época de la colonización española. Entonces entre la contradicción emocional que tiene él en su casa, el ámbito social político que se vive, las diferencias de clases entre los indígenas, criobes, los mestizos, todo eso él lo va completando en su personalidad y hace que a través de su vida vaya teniendo que tomar decisiones importantes que a la vez, en adulto, cuando se vuelve un líder indígena, cometa decisiones que, bueno, la historia sabrá distinguir si son erradas o correctas. Yo hace casi cinco años que no vivo en Bolivia, ¿no? Yo no nací aquí, pero mi corazón es totalmente boliviano porque me criía aquí, ¿no? Entonces, estando fuera de tu país, vos empezás a tener distintos sentimientos de ella, ¿no? Lo primero que nada tuve añoranza, ella extrañaba, extrañaba a la familia, la tierra que tenía, no sé, pero también la encontré con decepciones de ella y esa mezcla de esos sentimientos encontrados me llevaron a realizar a rumbo porque cuando lecto la lea va a entender esa esencia de la ideología que tiene la novela, ¿no? Que justamente rescata los sentimientos de esperanza que uno tiene de tu país sin dejar de ver la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Que no deja de tener un trajito marco, ¿no? Esta en realidad es la segunda novela que yo hago, pero es la primera que yo logró publicar. La primera que yo hice era, tenía también una base sociopolítica, pero era distinta. Tenía un tema totalmente diferente, de hecho era contemporáneo, no estaba casi no atrás, pero me la robaron, me la robaron la Lato, me la robaron mi vaca, me la robaron todo. Entonces nunca logré publicarla. Bueno, eso me pasó, así que empecé de cero, expré dos años, porque estaba con eso, con eso, con el alma quebrada más o menos, y empecé de cero, la logré terminar en ocho meses y ahora está publicada. Me encantaría volver a hacer otra, no sé si se daría una continuación de la propia novela alguna o quizás alguna otra, eso lo veré vos, dependiendo del espíritu que pueda tener.